Ven pasando las racomas equipadas por tierras de Culiacán Trencharola de los grandes movilizan al gobierno y lo ponen en su lugar Tal vez he escuchado mentar, que andan cuidando a los Guzmán Pues no quisimos estudiar, nos gusta cuernito cargar y las granadas detonar Esta labor es arrascado, a muchos ya nos han tumbado y seguimos en el relato Aplacamos a los penchados y si broncas con las anclas a balazos nos tramamos Es cierto somos de cuidado, es cierto somos de vetados Por culichas andamos rifando aquí el terreno de Don Chapo y los chapitos a su mando Y así nomás quedó plebe Y esto es Rebeldía Así nomás Dijimos el terreno extraño en los corrientes, alineamos a tablazos o a plomazos Y aunque a veces nos enfiestamos, siempre andamos bien alerta, hay que estar bien preparados Y se trata de ir a fracasos, no nos temblan nunca las manos Aquí no se permite fallos y nos buscan, aquí estamos en culiche y lo arreglamos Hablando en modos de parranda, a veces es una banda, un norteño las guitarras Y las mujeres que nos faltan, siempre las mejores damas a un lado nos acompañan Ya sea de día o madrugada, se fila saciando la chamba Comprendemos la retirada, bien pendiente y plebada, hay que ir agarrando viada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.